Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. Rem Aprecid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem Aprecid. Manejo de malezas, del ensayo Arlote, ingeniero agrónomo Martín Marcetti, asesor privado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de Rem Aprecid. Mi nombre es Juan Marcelliani, soy miembro de la regional Aprecid de 9 de julio Cama Casales y a su vez soy el director adjunto del programa Rem. En este caso vamos a estar charlando con Martín Marcetti, ingeniero agrónomo y una consultora que se llama La Huella en la zona de Galvez, en el centro de Santa Fe, en Argentina. Y fue además el primer gerente del programa Rem. Así que con él vamos a estar charlando un poco de esto, de malezas, de manejo, un poco de historia, un poco de experiencias. Y bueno, ya nos comunicamos con él. Hola Martín, ¿qué tal? Hola Juan, un gusto volver a charlar. Bueno Martín, allá por el 2010 arrancó el programa Rem, que era con el objetivo originalmente de tratar de transmitir todo lo que es la tecnología del manejo de malezas. Además, actualmente el programa también integra lo que es insectos y enfermedades, ¿no? Pero te quería preguntar si en esa experiencia inicial donde vos estuviste y proyectaste un poco, o proyectaron junto a empresas, a socios y demás, cómo iba a estar la problemática de malezas futuro, qué iba a pasar. ¿Te imaginabas con estos 42 biotipos actualmente declarados resistentes? A ver, el número no lo sabíamos. Mentiría si dijera el número. Pero lo que sí sabíamos era la tendencia, digamos. Uno porque era imposible que no crezca, digamos. Y otro porque también veíamos lo que había pasado en otros países, en Estados Unidos, en Australia, en Brasil mismo. Entonces sabíamos que iba a crecer el número. Lo que no teníamos claro era el número concreto y cuáles iban a ser. Claro, obviamente podías estimar algunas gramíes, un yuyo colorado, pero no exactamente cuáles. Pero sí creo que estuvo la visión de Apresida ahí en decirme, ah, esto no sé muy bien para qué lado va, pero sí sé que va a ir para arriba. Eso sí estaba claro porque combinando el manejo que se estaba haciendo y el que se había hecho en los últimos 10 años anteriores, digamos, era esperable un crecimiento importante. Y cómo ves, cuán relevante considerás la problemática de maleza hoy y cómo considerás que va a seguir evolucionando en función de un poco de este tema, de esa mirada desde aquel momento a hoy y de hoy al futuro, ¿no? He pasado por diferentes etapas, etapas muy pesimistas, otras más optimistas, ahora soy moderado, digamos. En un momento, y también por estar todo el tiempo pensando en eso, digo esto... Estás en Corea del Centro, digamos. Algo así. En un momento pensé que iba a ser peor, digamos. Después me di cuenta que se iba a poder seguir produciendo, digamos. Lo que sí, bueno, hoy lo que tenemos son costos altos y difíciles de bajar en control de maleza. O sea, seguimos produciendo soja, maíz, trigo, algodón, girasol, todo. Pero lo que sí tenemos es un costo fijo alto de herbicidas que no podemos bajar, digamos. Y decirme, ¿qué le saco? Y si le empiezo a sacar cosas, empieza a haber escapes y pérdida de rendimiento. Entonces sí creo que pasó eso. Y bueno, y soy, como digo, ni tan optimista ni muy pesimista porque creo que va a seguir creciendo. No obstante ello, ayer refrescaba bien la curva que marca REN, que eso es algo que se usa muchísimo para ver la tendencia. Y se ve una especie de atenuación en los últimos 4 o 5 años. Digamos, se ve un pico muy grande en los últimos 10. Pero los últimos 4 o 5 ya no creció al ritmo de los 10 años anteriores. Entonces, ojalá se mantenga esta tendencia de menos biotipos resistentes por año. Yo creo que también eso es algo que se da porque, bueno, incorporamos muchos herbicidas que no se usaban antes, digamos, por necesidad. No mucho por proactividad, sino por necesidad. Incorporamos residuales de varios sitios de acción. Incorporamos quemantes, incorporamos más hormonales. Entonces, como que quizás eso haga de que por necesidad bajemos un poco la presión de selección de uno o dos herbicidas, como había pasado antes. Entonces, creo que van a seguir creciendo, pero no al ritmo de los años 2000, digamos, que fue muy vertiginoso ese incremento. Sí, sí. Uno, en definitiva, los genes están ahí. Nosotros lo que hacemos es seleccionarlos, ¿no? De alguna manera, si tratáramos de, con un manejo demasiado simplificado, esa velocidad de selección fue más rápida, por lo que vos planteás, y parecería que con la nueva incorporación de modo de acción, más mezclas y demás, esa tendencia va a ir cambiando. Lo que es inexorable es que, de alguna manera u otra, vamos seleccionando genes resistentes, ¿no? Me parece que es así, y es inevitable porque es parte de la biología que tenemos que gestionar, ¿no? Sí, hace unos años había leído un paper de Estados Unidos que mostraba un poco que lo que había que conservar eran los genes de susceptibilidad. Era como diciendo, este es el recurso que todos tenemos que poner en acuerdo que hay que conservar, y eran los genes de susceptibilidad. O sea, es lo mismo pensado inversamente. Y bueno, un poco es eso, es decir, ¿cómo hacemos para que podamos seguir teniendo malezas susceptibles a los herbicidas más utilizados? Y efectivamente se hace con un manejo un poco más, o un poco no, sino bastante más integrado del que hacemos actualmente. Pero la mirada un poco optimista que tengo es decir, aún con lo que hacemos, que es muy mejorable, podemos seguir produciendo. Entonces no es que esto se desmaduró todo y tenemos campos abandonados. O sea, no, esto por el momento no pasó, y creo que no va a pasar, salvo algunos casos muy particulares. Pero de ese punto de vista creo que se va a seguir. Lo que digo es que sí, con costos altos, y lo que más me preocupa por ahí es la vuelta a la labranza como herramienta de control en muchas situaciones injustificadas desde mi punto de vista, porque creo que se podría solucionar de otra manera, y bueno, el productor recurre a esa herramienta histórica que tiene el galpón o por ahí para solucionar ese problema. Eso por ahí es lo que más me alarma de ver que se haya manoteado otra vez eso muy fuertemente. Bueno, me das pie porque pensaba preguntarte algo parecido, en definitiva, si vos ves que el sector, obviamente los productores o los que toman decisiones a nivel de campo, son conscientes un poco de la situación y cuáles serían las herramientas concretas que deberíamos pensar y cuáles no deberíamos caer, un poco sería esa, ¿no? La de simplificar, otra vez volver a simplificar, pero de una manera más negativa todavía, que es afectando también el recurso suelo. Entonces, bueno, un poco de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, sobre si son conscientes, yo creo que el productor tampoco uno le puede exigir de que se levante todas las mañanas pensando en cómo conservar los genes de susceptibilidad de maleza, porque al mismo tiempo tiene que calzar un forward porque está bajando el trigo, comprar laburia no tan cara, renegociar el alquiler, que el empleado no se vaya, o sea, tiene que hacer un montón de cosas y entonces la maleza es un punto más dentro de su sistema de producción, no le podemos pretender de que viva preocupado por eso. Entonces, un poco lo que hace el productor hoy es consciente de lo que pasó porque la cuenta que tiene que pagar por herbicida es mucho más alta de la que tiene que pagar hace 15 años. Pero bueno, creo que hoy ya, lo que pasa es que el productor ya hoy no se sorprende por una resistencia nueva porque es como nos pasó con los asaltos. Antes decía, che, le robaron a Jorjito, hoy le robaron a uno más, ni te preocupás porque ya sabés que roban todo el día. Entonces algo parecido pasa con malezas, lo que sí tiene que hacer es, bueno, o se ve obligado, es aprender rápidamente cómo manejar ese problema nuevo. Y un poco lo que me preocupa es lo que decía antes de la vuelta al control mecánico indiscriminado en algunos casos de productores que decían, este tipo hizo esto, nunca probó una vicia y sin embargo lo primero que se hizo es que se compró una rastra, digamos así. ¿Cómo se vuelve a esas prácticas? Muy rápidamente. Eso creo que es una autocrítica que habría que hacer, a lo mejor falta insistir más, a partir de lo hace muchísimo con esa mirada del sistema, pero uno se ve que se vuelve más rápido a eso que a probar otras tecnologías que uno las ve como más, bueno, no las ve, digamos, sabe que son mucho más sustentables. Así que eso es un poco lo que no veo como negativo de este tema de malezas, de cómo afecta al sistema total, del hecho de volver a eso, a mover suelos o a pasar herramientas por esta causa. Y con ese foco, Martín, ahí en la zona tuya, ¿cómo está el tema de cultivos de cobertura? Acá en mi zona, no es Julio Carlos Casares, si bien hay pruebas, todavía es marginal, digamos, de alguna manera, o sea, no es una cosa que tenga una participación significativa. Si hay uso, algunos productores que han prendido, lo están tomando como sistema, otros lo están probando, pero no es que se masificó. ¿Cómo está allá en tu zona? No, muy parecido. Lo que afectó mucho también la adopción fue que estamos arrancando la tercera niña y, bueno, arrancar cultivos de servicio para alguien que no está convencido en año niña realmente es doblemente difícil porque el principal miedo que se le tiene a estos cultivos es el consumo de agua. Entonces, es una tecnología que arrancó en el peor escenario, digamos. Entonces ya venimos tres años niña, cosa que no es muy frecuente y, bueno, son cultivos que hay que manejarlo muy fino como para no tener, que después no tengan una repercusión en el cultivo que sigue. Así que eso también ha hecho a algunos perder la motivación inicial y a algunos que estaban chusmeando tampoco ingresar. Yo creo que hay que seguir insistiendo y que cuando se revierta un poco esto de la falta de agua de todos los veranos podría crecer un poco. Pero, bueno, por ahí veo como esa excusa de decir, no, son caros y demás y después ves que compran una herramienta o hacen una pasada una herramienta que sale 40, 50 dólares en la labor y entonces decir, pero con eso te pagabas una cobertura y además de controlar la temalesa te aportaba otras soluciones. No digo que sea la solución tampoco a todos los problemas pero mínimamente probá. Como probaste pasar una rastra probá en sembrar algún centeno, digamos. Eso como que lo veo lo veo contraproducente, digamos. Así que hoy el principal daño que creo que estamos haciendo es esto dentro de o la principal problemática que genera maleza es esto de volver al pasado en ese sentido. Martín y bueno volviendo un poquito al tema del control químico acá también hacemos ensayos como vos veo que estás haciendo en tu zona para probar productos y demás para el control de distintas malezas y muchas veces lo que vemos es que cuando lo que evaluamos a nivel de ensayo después en la práctica o a nivel de dinámica de campo hay una brecha bastante grande entre la eficacia que pudimos medir de un lado y del otro ¿cómo ves eso? ¿y dónde ves que están las mayores falencias para no llegar a tener los niveles de control de un ensayo a nivel de lote? ¿y en qué malezas? ¿cómo estás viendo ahí? Está buena la pregunta yo creo que hay diferencias y lo mismo pasa cuando uno hace un ensayo de híbrido de cualquier cosa de fertilización después el lote es más complejo que una microparcela porque uno cuando hace una microparcela obviamente para aislar y que salga un dato útil justamente aísla todas las otras variables trata de sacarla porque si mezcla cuatro o cinco variables no puede concluir nada y deja solamente la variable a medir que es el herbicida o el fertilizante o lo que sea después el lote tiene toda esa heterogeneidad más el aplicador más el día más todo lo otro que uno busca las mejores condiciones que no haya viento que haya buena humedad relativa que los picos tiren bien entonces yo creo que hay un gap grande ahí en eso uno es la calidad de aplicación que uno en un ensayo busca ser muy eficaz en ese sentido y después en que uno cuando hace ensayos de maleza busca una parcela que tenga una maleza importante homogénea justamente en el cuadro donde lo está haciendo y después en el lote ve muchas cosas entonces si bien uno está aplicando para resetear un yoyo colorado en el lote pero al lado de un yoyo colorado tiene una planta de capín tiene un escape de rama negra tiene nacimientos de quinoclo bueno de distintas cosas que cuando uno va al lote se toma y dice che ¿cómo anduvo el tratamiento? anduvo bien pero fíjate se escapó esto se escapó lo otro y en el ensayo uno no lo ve porque evalúa una sola cosa o dos digamos entonces creo que pero bueno creo que ahí está la labor del asesor del técnico del profesional en saber adaptar lo que uno de la información que uno ve en un cuadrito o de una parcelita a lo que pasa o lo que tiene que pasar en el lote creo que esa es la función no se podría hacer de otra manera creo digamos si no los ensayos serían gigantes impracticables y no se llega a ninguna conclusión ¿cuál sería el grupo de herbicida que más brecha encontrás o sea donde más demanda casi que es obvio pero bueno un poco me parecía que está buena tu experiencia ahí para tratar también de transmitir ¿no? donde hay que poner más foco todavía ¿qué tipo de qué grupo de herbicida son los que ves un cambio total entre el ensayo y el campo ¿no? claro entiendo bueno ahí hay dos creo que hay dos grupos uno son los residuales pero desde el punto de vista de lo que mayor más cambia es la incorporación uno cuando hace un ensayo busca decir bueno va a llover el domingo entonces lo aplico el viernes digamos porque sé que va a llover si no dan pronóstico por 15 días ni aplico el ensayo digamos eso en el campo a veces eso se puede hacer uno trata de hacerlo pero a veces no se puede porque sabemos como son los tiempos sobre todo en empresas grandes y se largaron a sembrar y hay que aplicar el residual por más que no haya pronóstico de lluvia entonces ahí hay una ahí hay una brecha que sabemos que con los residuales la clave es la incorporación de hecho depende creo más de la incorporación que del activo en muchas veces y después donde se ve otra brecha importante es en los todos los herbicidas post emergentes quemantes digamos que son muy sensibles a calidad de aplicación justamente por esto por la calidad de aplicación entonces un para quad uno ve un control excelente en un ensayo y después a lo mejor lo hizo a campo y anduvo pero no como hubiera esperado un form de safem pasa parecido o sea digamos luego los herbicidas que son muy sensibles a calidad de aplicación hay una brecha obviamente se pueden lograr excelentes controles a campo también pero ajustando todo lo que uno ajusta en un ensayo que a veces con la máquina no se hace del todo bien creo que esos son los dos grupos donde más distancia hay creo que además inclusive en un ensayo uno a veces aplica un mono una sola aplicación digamos un solo producto y en un tanque empieza a hacer mezclas que ahí también hay un problema de mezcla que también se da o sea es bastante más complejo pero bueno creo que es un debate que hay que hay que hacerlo como para para tratar de que esto mismo también genera cierto más velocidad de selección de alguna algún biotipo resistente y demás o sea que todo esto es importante para tratar de minimizar la velocidad de aparición de resistencia si tal cual porque si hay interacción negativa entre los residuos después al final termina actuando menor dosis de la que debería estar trabajando y estamos seleccionando de alguna manera por subdosis digamos así que eso es así y uno en un ensayo trata de separar eso entonces hace un reseteo bien por ejemplo y cuando está todo bien bien seco digamos hace la aplicación siguiente y a veces en el lote se mezcla todo por una cuestión operativa cosa que que hace después esas problemáticas de caldo o aplicar con cobertura verde bueno todas esas cosas que bajan la eficacia final Martín y bueno cambiando un poquito volviendo un poquito a este tema de las resistencias ¿cómo ves la situación de enfermedades e insectos? ¿cómo ves que vas de a poquito van apareciendo resistencias van detectándose problemas de control de enfermedades y demás? ¿cómo lo ves vos en tu zona y lo que percibís? Yo creo que que si bien la tendencia a que aparezca nueva resistencia está y es evidente creo que hay una diferencia bastante marcada respecto a maleza en cuanto al ritmo y por ahí al impacto el ritmo básicamente porque la presión de selección es mucho más baja porque tengamos presente que en soja no se llega a aplicar una vez un fungicida por hectárea si uno hace el promedio nacional no llega a una aplicación por hectárea en maíz mucho menos no se aplica ni el 30% del maíz se debe aplicar entonces ahí tenemos presiones del fungicida muy bajas obviamente la mayor presión está en cebada y en trigo dentro de los grandes cultivos después tenemos particularidades como papa maní arroz pero de los grandes cultivos la mayor presión creo que está en cebada y después le sigue trigo y bueno ahí justamente vemos donde están los mayores casos de resistencia por presión de selección pero a su vez creo que tenemos una ayuda importante que es la genética que no tenemos con maleza entonces hoy estamos me parece desde mi punto de vista soslayando esa herramienta que tenemos a mano porque total la fungicida funciona entonces no me interesa mucho si tiene un buen perfil sanitario en general así que por eso si bien creo que se va a incrementar pero creo que el impacto no es tan grande y tenemos otras herramientas como el perfil sanitario de las variedades por manotear deberíamos hacerlo ahora ya no esperar a que se queden todos los fungicidas pero bueno creo que tiene esa ventaja y por otro lado quizá en tu zona y al sur de Buenos Aires sí es grande pero del centro para arriba tampoco es tan grande la pérdida de rendimiento por enfermedades esto no quiere decir que no tengamos que usar fungicida ni mucho menos pero si yo me falló el herbicida con yuyo colorado no puedo ni cosechar el manchón y en cambio con enfermedades yo no le hice un fungicida o maíz y no voy a perder el 50% del rendimiento vuelvo a repetir no es que no hay que hacerlo si llega el umbral pero el impacto del rendimiento no es tan grande y no es acumulativo como pasa con maleza que si este año fallo el año que viene fallo tengo un problemón que después es difícil retroceder con maleza con enfermedades es como que tengo la revancha todos los años la mayoría de las enfermedades digamos salvo algunas que se acumulan en rastroje más pero tiene otra dinámica me parece entonces si bien hay que cuidarlos obviamente que no se entiende lo contrario pero me parece que el impacto no es tan grande como la resistencia a herbicidas en maleza perfecto y si en insectos pasa un poco lo mismo hubo una alta presión de selección por el tema de los eventos biotecnológicos que ahí si como vos decís coincide ese tema de una alta presión y bueno que hizo que empiecen a quebrar eventos biotecnológicos de maíz y algunos sospechan soja pero bueno también tiene un poco la dinámica intermedia digamos de alguna manera me parece sí ahí es bueno es muy marcado en maíz en la zona norte de maíz la verdad que los eventos son recontra necesarios porque cobollero maíz si no fuera por la biotecnología realmente sería difícil producir maíz tardío en el norte ahí sí es grave el hecho de perder esos eventos pero en insecticidas más allá del evento en insecticidas me parece que la presión tampoco es tan alta porque en el norte a lo mejor un poco más pero si no no hacemos tres aplicaciones de un producto como pasaba con el glifosato que aplicábamos cuatro veces el glifosato en una campaña en insecticidas nadie complica cuatro veces suprometrina digamos salvo a lo mejor lo que se hacía en maíz pizzingaje digamos una cosa muy particular pero de por sí me parece que la presión de selección con insecticidas es más baja que con herbicidas sí donde había más presión era con los eventos biotecnológicos y de hecho son los que se quebraron así que volviendo a donde arrancamos creo que claramente el manejo o somos nosotros los que decidimos la presión de selección que hacemos con una maleza de una enfermedad y aceleramos o retrasamos la curva los genes como deciste Juan están siempre están en la chicharrita en el maíz o en una espora digamos de una enfermedad los genes de resistencia están a la vuelta y nosotros los seleccionamos o no sí correcto es exactamente así Martín bueno muchas gracias creo que pasaron por todos los temas así que gracias por acompañarnos y charlar un poco de todos estos temas bueno gracias Juan a ustedes y bueno me parece que está buena también la mirada de Rem en su inicio cuando arrancamos era solo decir los problemas que había y bueno con el tiempo se fue mudando o mutando a esto es decir no solamente saber cuál es el problema sino qué hacer cómo anticipar y cómo actuar ante un problema que ya existe entonces me alegro que me hayan llamado para aportar un poquito en esto un granito de arena vale gracias Martín abrazo a ustedes las siguientes empresas sponsors son parte de la Rem Bayer Corteva Griscience FMC Sumit Agro Sumitomo Chemical Singenta UPL Risobacter los esperamos en el próximo episodio de Podcast Rem Integrando Manejos